Nunca te escapas, como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre es cerca y no se mira, nunca se mira. Muchas gracias por esta noche, y yo quisiera encontrar la cara de tu parte esperida, atrevernos desde cero, sin reservas ni mentiras. Y entregarnos sin temores, a la luz de un nuevo día, siempre en busca de ilusiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.